Escucha, ¿a qué atribuyes a que sigamos en este programa? Dos, ¿de quién me estoy escondiendo? Adelante, te escucho. Las dos cosas que sostienes, la primera está respondida en el artículo. Respóndela al aire. Y digo, mantienen índices de audiencia. Digo, mantienen índices de audiencia. Dilo, responde la pregunta. A que mantienen índices de audiencia y subrayo. El aparato medial. ¿Y por qué mantenemos índices de audiencia si estamos tan desacreditados y no nos hemos disculpado? ¿Me permites hablar? No, te respondo. Te escuché. Hoy me vas a responder. No, te escuché. Hoy me vas a responder. A mí no me vas a sentar en el banquillo de los acusados. Tú aprovechas un... Los puestos más importantes en la comunicación masiva en este país no son testigos fiables. Eso lo digo. Ah, bueno. Eso lo digo. Es mi opinión. Entonces...